Vamos a checar si ya trajeron los vasos de la liga de la justicia Hay un dominos Y podemos ver que ya tienen Aquí está lo de la promoción Aquí tienen los tres diseños diferentes De una vez nos los llevamos Dame los tres porfa Aquí dice lo de la promoción 39 cada uno Que tal amigos Por fin ya tengo los vasos de la liga de la justicia Que acaba de sacar nada más y nada menos que Domino's Pizza Ya los habían anunciado hace aproximadamente unas dos semanas Apenas los conseguí aquí en la Ciudad de México No los había visto en ninguna pizzería de esta cadena Ni en ninguno de esos locales chiquitos que hay en las estaciones del metro Apenas pude ir por ellos como ya vieron en el principio del video Y voy a compartir con ustedes que tal están Antes de continuar con el video Para quienes acaban de llegar a este canal Y son nuevos o apenas han visto videos recientes Están bienvenidos En este canal hablamos de coleccionables de cine De todo eso que te venden en las dulcerías de Cinemex, Cinépolis y Cinemagic Como vasitos, palomeras, llaveros, peluches Y todo ese tipo de cosas Pero no solo de lo que encuentras en el cine También otro tipo de colecciones Como las promociones que encuentras en las tienditas Como tipo tazos, camioncitos bimbos También de álbumes de estampas Y muchas cosas diferentes Todo eso van a encontrar en este canal Así que si no están suscritos Suscríbanse y también activen la campanita Y bueno, ahora sí, continuemos con el video Estos tres vasitos los consigues en Domino's Pizza La promoción acaba de salir más o menos hace un par de semanas Pero como ya mencioné Apenas los pude conseguir Cuestan 39 pesos con el refresco incluido Si ustedes lo quieren comprar así vacío No se los van a vender Y si se los dan así sin líquido y sin nada Se los van a dar al mismo precio Así que obviamente les conviene llevárselo lleno con su refresco Para que se lo tomen Son aproximadamente de medio litro No son muy grandes Ahorita los voy a comparar con otros vasos Para que vean el tamaño Y los diseños son tres Y están muy chidos Los tres son de la Liga de la Justicia Les voy a enseñar primero este Este tiene primero Aquaman, Superman, La Mujer Maravilla Que por cierto trae su escudo Y ya el próximo año se estrena la película Aquí está Batman Por aquí está Linterna Verde La Super Chica y Flash Y aquí arriba el logo de Justice League Por aquí tiene este cintillo de Domino's Pizza Que bajes la aplicación para que pidas la pizza y todo eso La tapa es una tapa normal, sencilla Y abajo no trae nada Vamos a pasar a este Este está muy chido Tiene a muchos personajes de DC Trae los clásicos Batman, Aquaman Todos los linternas verdes Por aquí andaba Shazam La Mujer Maravilla Creo que hasta anda por aquí Harley Quinn Trae muchos personajes de DC Yo creo que este vaso les va a gustar a muchos Porque está muy completo en cuanto a personajes Trae prácticamente a todo el universo O al menos a los superhéroes más importantes de DC Comics Está muy padre Aquí tiene el logotipo de Justice League también Y aquí arriba nada más Lo demás es lo mismo El cintillo de Domino's Y todo eso Y finalmente les voy a mostrar este Que es como el otro Igual sencillo Este trae a Superman A Flash A Cyborg El otro no tenía a Cyborg Pero tenía a Supergirl Este tiene a la Mujer Maravilla Linterna verde Por aquí está Batman Que no podía faltar Y Aquaman Nuevamente el logotipo de Justice League Y lo demás Igual que los otros dos El cintillo de Domino's Pizza Para que bajes la aplicación Y todo eso Ahora vamos a checar el tamaño de los vasos Para que se den una idea de que tal están Que tan grandes o que tan chicos Son de aproximadamente medio litro Lo voy a poner aquí Para que vean Vamos a poner también un vaso De la Liga de la Justicia Pero de Cinépolis De esta película Que salió hace un par de años Lo voy a dejar por aquí Este es más grande Es como de un litro Más o menos Un poquito menos Ahora vamos a poner uno de Carl's Jr Que sacaron de It Capítulo 2 Creo que está igual que el de Cinépolis Pero si sigue siendo más grande Que este de Domino's Pizza Y finalmente uno de Cinémex Que obviamente ese ya es más grande Y ahí está la comparativa Para que los chequen Son vasos chiquitos No estoy muy seguro Si Domino's Pizza Siempre los saca de este tamaño Si algunos de ustedes Ya lo han comprado De promociones anteriores Pongan en los comentarios Si siempre ha sido este el tamaño Porque es la primera vez Que yo compro de esta cadena Sin embargo Se me hicieron muy interesantes Están padres Me gustaron los diseños Y algo diferente A lo que estamos acostumbrados De las películas Y todo esto de Cinémex Cinépolis Y Cinemagic Algo de la Liga de la Justicia No está nada mal Vamos a ponerlos para la colección También se me olvidó comentarles Que cada vaso te lo entregan Con un popote reutilizable De estos de plástico duro Ya saben Para que no usen popotes desechables Y están muy chidos Para que nada más Lo laven Y lo vuelvan a usar Ahí están los tres De cada vaso Y bueno amigos Cuéntenme Que tal les parecieron Estos vasitos De Domino's Pizza Sobre la Liga de la Justicia También ponganme En los comentarios Si ustedes han comprado De estos vasos En promos anteriores Ya que han salido Del aniversario De Batman De Snoopy Y otros que la verdad No me acuerdo Pero han salido Varios diferentes Y estos son los primeros Que yo compro Díganme si les gustan Y si van a comprar estos No olviden regalarme Un poderosísimo like A este video Y si no están suscritos Suscríbanse Y si ya están suscritos Activen la campanita Para que les llegue notificación De cada que subo un video Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós